hola cómo están yo soy paula y bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes esto una olla pero para recetas no va más que haré con esta olla y quiero agradecerles a todos los que se suscriben suscríbete porque es totalmente gratis a todos los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos en sus redes sociales también puede seguirme en mi file page casa de recetas vamos a ver qué hago con esta olla vamos a ver qué hago con esta olla bueno aquí yo le pasé una mano ya para adelantar con un pincel y queda marcado entonces me fabrique esto para ir sopando lo así para que me agarre la pintura voy a seguir con el mismo color no tengo otra cosa más chica lo voy a colocar acá y lo voy a ir pintando voy a azapar mi pincel y le voy a ir haciendo esto para que tome bien la pintura con mucho cariño y esmero porque si no se resbala la pintura y entonces así es como si queda mejor y aparte le da una superficie como rugosa miren cómo va a quedar muy linda no es un pincel que me fabrique aquí en el campo porque no tengo los negocios ahí al lado no no hay que ingeniarse con lo que hay en casa y va quedando súper espectacular bueno así me ha quedado ahora vamos a tratar de hacerle algún adorno acá en el lugar más más sano que tiene en la cara más linda le vamos a hacer algunas flores o algo me acompañan a hacer las flores y bueno con un lápiz voy a tratar de hacerle algún diseño que le puede hacer como una ramita una hojita otra por acá ustedes quizás no lo vean pero ya lo voy a pintar una flor por acá una flor sumamente fácil porque yo no soy dibujante una hoja por acá un dibujito medio de preescolar no otro dibujito por acá y acá le vamos a terminar con una hoja a ver si va por acá le voy a hacer otra florcita acá una hoja para este lado y una flor acá para como para alargar el diseño porque si no me va a quedar de costado bueno más o menos y ahora lo vamos a pintar no se ve quizás pero ahí está vez ya lo voy a pintar para que lo vean primero le voy a hacer las hojas con un cotonete porque no tengo otra cosa este es un verde perlado el que tengo y voy a pintar las hojitas uy le voy que agua tenía el el mezclador pero bueno no lo había visto bueno pintemos a ver si ustedes ven por qué se nubló espero que no vaya a llover muy fácil donde más le había hecho otra hoja por acá lo que pasa es que hay que dejarlo secar muy bien pero igual se va a ver vamos a hacer dos pasaditas no soy dibujante pero si va quedando hacemos todas las hojitas más o menos así van quedando las hojas ahora le vamos a hacer las florcitas las voy a hacer en color rosa vamos a empezar va quedando linda la florcita puede ser cualquier flor no lo que a uno más le guste va quedando vamos a hacer la otra yo utilizo los colores que tengo es un modo de de utilizar todo lo que hay en casa tengo de estas hojas 3 después tengo otras más que son más chiquitas y a medida que la vaya trasplantando las plantas y cosas las voy a ir decorando y miren cómo va quedando ven ahora le vamos a hacer la ramita creo que me quedó una hojita por acá acá me quedó una hoja sin hacer así que lo vamos a hacer ahí uy qué pena que se nubló todo pero bueno este es un diseño así a puro ojito ahora le vamos a hacer la ramita y bueno para la ramita voy a usar un amarillito oro que tengo un cobre me parece que va a quedar más a ver si no hago desastre acá no ya me quedó medio feita la ramita pero va quedando y bueno para terminar le voy a hacer una hojita que me quedó verde acá muy fácil le voy a hacer el tronquito y bueno y mira qué linda que quedó esta olla súper espectacular con un diseño que yo lo hice así a propio ojito y estas ollas así y otras más voy a hacer para trasplantar los malvones que tengo en los territos chiquitos colgados ya les voy a mostrar para trasplantar estos malvones que necesitan sí o sí trasplantarlos porque ya no dan más ven son cinco y después dos más que son siete colores tengo y los voy a poner en macetas diferentes la verdad que quedó eso sí que súper espectacular y a las otras tengo dos ollas más de esta calidad y voy a le voy a hacer distintos diseños y después voy a trasplantar todos los malvones bueno gracias a todos por darme un me gusta a compartir mis videos en sus redes sociales y suscríbete porque es totalmente gratis recordar que los miércoles y jueves naturaleza como esto y los días no los los miércoles van disparando vacas por eso me distraje los miércoles y viernes naturaleza y los días domingo recetas y recetas fáciles chau chau los quiero y hace una maceta como esta chau